Le damos la bienvenida a Nicolás Zarata, director de formación de Claxo y Movilización del Conocimiento. Bienvenido, Nicolás. ¿Desde dónde estamos en el día de hoy? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos, bueno, hoy en Guadalajara por iniciar una jornada de trabajo junto con Calas, una plataforma para el diálogo en donde conversaremos, estaremos trabajando con los colegas, las colegas, sobre el tema de los cuidados, un evento que se va a desarrollar aquí en Guadalajara durante tres días. Así que, bueno, muy, muy ansiosos todos aquí, ansiosas por comenzar el trabajo presencial que se demoró tanto, pero, bueno, de a poquito vamos regresando a él. Estoy muy tentado, Nicolás, en pedirte que nos muestres brevemente algo de ese espacio en el que estás. Yo sé que puede parecer desprevijo a la cámara, pero es impresionante. Estás como en un patio español. Sí, mira, bueno, ahí se alcanzan a ver. Sí. Esto hay que decirle a quienes nos están viendo que no estaba preparado. Pero, bueno, a Gustavo le gusta improvisar. Me encanta. Me encanta el lugar que estás, es maravilloso. Estamos, claro, estamos ya en los días previos de la celebración del Día de Muertos, que es un día muy, muy importante aquí para la cultura mexicana. Bueno, digamos, de buena parte también de Mesoamérica. Entonces, ya entrando también en ese clima de conmemoración. Y, bueno, de trabajo, porque al final de eso se trata claxo, ¿no? De producir eventos, de producir encuentros y de pensar los temas que le ocupan a las ciencias sociales. Y, Nicolás, lo sabemos muy bien, tu presencia junto con la de Karina en México, obviamente, también es un preámbulo hacia lo que va a ser la conferencia, la novena conferencia en junio del año que viene, en lo que va a ser un encuentro muy importante, que estará nutrido de todos estos encuentros. Y, seguramente, también de lo que nos vas a hablar en la jornada de hoy. A ver, contanos un poco si querés hacer un mínimo preámbulo que nos sirva para poder ver el próximo video y situarnos, porque tenemos varios entrevistados. Para la jornada de hoy. Bueno, la columna de hoy se la queríamos dedicar a una actividad que en Claxo queremos mucho, en la que hemos trabajado mucho, en la que hemos trabajado mucho colectivamente con una institución que es IVOS y que es sobre todo el proyecto Alep y Poblaciones Clave, es decir, una red de instituciones, de redes que trabajan el tema del VIH SIDA, un tema que en Claxo no había sido abordado con la profundidad, con la dedicación, con el tiempo que le pudimos dar en el marco de este proyecto. Y por eso hoy nos parecía, Gustavo, que era muy bueno escuchar a algunos de los protagonistas, de las protagonistas que han transitado este proyecto, que concretamente son o fueron, porque ya felizmente se han graduado más de 150 estudiantes de 18 países de América Latina, que integran 10 redes latinoamericanas con trayectoria histórica en la temática del VIH, en un diploma y en un proyecto de alfabetización, dos dispositivos de formación virtuales que, bueno, han tenido, como te digo, 150 graduados, graduadas, graduades, y que ha producido también algunos de los materiales que podemos ver a continuación. ¿Te parece que arranquemos con un video de presentación que nos trajiste y después presentamos a los entrevistados? Excelente. Dale, a ver. Proyecto Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave y Claxo presentan Salud Colectiva, Salud Positiva Un viaje de conocimiento por América Latina y el Caribe a través del Diplomado Superior en VIH y Salud Colectiva y el Programa de Alfabetización TAR. Una propuesta de formación en torno al VIH desde una perspectiva de salud colectiva, interseccional y de derechos humanos. Somos 248 estudiantes de 18 países con diversas trayectorias formativas previas. Nos acompañan 18 docentes abordando críticamente la perspectiva de la salud colectiva y un equipo de 21 personas mentoras promoviendo el diálogo y los vínculos. Juntes recorrimos 168 horas de formación de posgrado a través de 13 módulos temáticos, con clases especialmente diseñadas para esta propuesta y las intervenciones de 15 expositores invitados de las redes. Además, contamos con 12 podcasts que amplían y potencian la circulación del contenido y 8 pósters que nos ayudan a sintetizar los conocimientos compartidos. Todo esto se reunirá en dos manuales de acompañamiento pedagógico que estarán en acceso abierto para que otros puedan aprovechar esta propuesta de formación. Con estas herramientas, la Alianza Liderazgo Impositivo y Poblaciones Clave, con el apoyo de CLACSO, potencian el trabajo de redes y movimientos sociales, fortaleciendo acciones colectivas, sanitarias y transformadoras desde el nuevo paradigma de la salud colectiva. Maravilloso video, Nicolás, que veíamos ahí, que nos da la posibilidad de entender la magnitud del proyecto, de la cantidad de cosas que tienen. Pero me parece, Nico, y ahora te voy a pedir que nos sigas contando algo más, pero no sin antes presentar al resto de los entrevistados y entrevistadas de hoy. Vamos a presentar a Camila Dauner, integrante del equipo de la red de posgrados. Bienvenida, Camila, y muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Hola, Gustavo, un gusto. Buenas tardes. Hola, Nico, ¿cómo están? También vamos a presentar a Ernesto Cortés, secretario regional de la red latinoamericana de personas que usan drogas Lampud, que también está aquí conectado con nosotros. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias. ¿Desde dónde te encuentras tú? Hola, buenas. Estoy en Costa Rica. Bueno, bienvenido también. Y ustedes ven aquí, se empieza a armar la pantalla con caras, personas, integrantes desde diferentes lugares. Y también vamos a presentar a Andreina Quiroz Vázquez. Ella es oficial del proyecto IVOS, coordinadora técnica del libro Tejiendo Redes, el VIH, visto a través de 14 activistas de Latinoamérica. Bienvenida, Andreina, también aquí al Infoclaxo. Hola, un gusto saludarles también acá desde Centroamérica, Costa Rica. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un placer tenerlos a todas y a todos. Y la verdad que veíamos ese video tremendamente impactante con la magnitud y la dimensión de un proyecto que no solamente va por el lado de la formación, la capacitación, sino también de producciones en el ámbito de los podcasts, de los videos. Entiendo que libros, manuales. Camila, si quieres detallar un poco más por dónde va este proyecto y lo que implicó la magnitud, que algo Nicolás ya nos adelantaba. Dale, buenísimo. Sí, realmente ha sido una propuesta desafiante para el equipo de la red de posgrado, este proyecto que hemos desarrollado conjuntamente con el proyecto de LEPI Poblaciones Clave. Puntualmente me gustaría remarcar que, siguiendo uno de los pilares de la red, que es el diálogo de saberes, en este proyecto compartido, hemos constantemente, tanto previo al inicio como durante la cursada, tenido un diálogo con cada una de las redes para co-crear toda la propuesta en su conjunto. Puntualmente en relación a los contenidos, Claxo contaba con un equipo docente muy preparado y que además aportó una perspectiva particular, que es la salud colectiva, que nos gustaría también resaltar eso, que el equipo ha aportado ese saber. Y la idea siempre fue que ese saber que desde el equipo docente se presentaba, se pusiera en diálogo con una experiencia acumulada, ¿no? De cada una de las redes, seguramente sobre esto Ernesto y Andreina nos contarán más, pero que no eran redes que no tenían noción al respecto, sino que tenían mucha experiencia acumulada y que parte del objetivo del diploma era que pudieran ponerla en diálogo, ¿no? Entonces en ese sentido, yendo a la propuesta pedagógica puntualmente, nosotros hemos desarrollado una serie de videoclases justamente a cargo del equipo docente, pero siempre complementada con otros videos que diferentes referentes de las redes fueron creando justamente para propiciar y potenciar ese diálogo entre la experiencia de las redes y los docentes. También hemos desarrollado otros materiales, como decía Gustavo, que apuestan a una innovación pedagógica para la red. Por un lado, los pósters y los manuales de acompañamiento pedagógico en términos de línea gráfica, que fueron desarrollados por una gran artista que también vale la pena nombrar, que es Power Paola, así como el video que hemos mostrado recién, que resume y sintetiza estos cursos. Toda la línea gráfica fue desarrollada por Power Paola. Y bueno, justamente estos materiales que comentaba, tanto los pósters como los manuales de acompañamiento, fueron diseñados con el objetivo de sintetizar los saberes para los destinatarios que son los estudiantes. Y también resaltar que estos cursos tan desafiantes nos han planteado un desafío, valga la redundancia, de trabajar con activistas que traían, que portaban trayectorias formativas muy heterogéneas. Y en ese sentido también vale la pena remarcarlo como otra de las cuestiones, que se pusieron de manifiesto en estos cursos, que quizás a diferencia de otras propuestas formativas de la red de posgrado, aquí hemos propiciado estrategias de enseñanza que permitieran el trabajo permanente y constante con un equipo mentor muy preparado para hacer un seguimiento sobre cada estudiante y que nadie se sintiera por fuera de la propuesta. También hemos desarrollado una propuesta de sistematización de la experiencia pedagógica justamente para fortalecer y resaltar el carácter de estos cursos y los aportes que estos cursos pueden generar al campo de la educación y de la educación popular. Así que bueno, estamos muy contentos y simplemente para ir dejando la palabra a los otros colegas, resaltar que más allá de los materiales que yo nombraba como parte de los cursos, también se han desarrollado dos grandes materiales que movilizan el conocimiento más allá de la propuesta en sí, ¿no? Por un lado, y ahí aparece en pantalla el libro Tejiendo Redes, el BDH visto a través de 14 activistas de Latinoamérica, que es un libro que también hace parte y acompaña al desarrollo de estos cursos, que fue escrito por Frank Baez, un escritor dominicano, por supuesto con la participación de todas las entrevistas desde las redes, y por otro lado, la serie podcast Salud Colectiva, Salud Positiva, que se encuentra a disposición en la web de Claxo y en el canal de Spotify de Claxo, invitamos a todos a escucharlo y a poder acercarse a los saberes que hemos propiciado en estos cursos más allá de esta instancia en particular. Vamos por el episodio 2, así que aún nos quedan varias semanas para seguir compartiendo la temática del VIH. Así que, bueno, muy contenta. Sí, esperando con ansiedad el resto de los episodios de los podcasts, que como vos decías, están tanto en la página de Claxo como en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en Apple Podcast. Lo van a encontrar en todas las plataformas y realmente es maravilloso como material. Vos, Camila, hablabas de desafiante y quiero ahí convocar a Ernesto para que nos cuente un poco cuáles fueron entonces esos desafíos y cuál es esta posibilidad de construir formación con una discusión con las sociedades civiles desde otro lugar, de un lugar decididamente alternativo y con producciones que no solamente quedan en la circulación dentro de las aulas, por llamarlo de alguna manera, sino que son sociales, que generen impacto social. ¿Cuál fue el desafío en ese sentido, Ernesto? Pues yo creo, bueno, muchas gracias. El desafío principal es la cantidad de estudiantes de tantos países. Lo vimos en el video al principio, ¿no? 18 países, 248. No, de verdad, a mí me parece que ese fue el desafío principal y se sacó bien la tarea, principalmente por la metodología andragógica virtual que se utilizó, que me parece que fue genial. Yo soy graduado del curso, del diplomado de VIH y Salud Colectivo. Seguí de cerca también el de tratamiento TARP, porque he estado participando de lleno con el proceso. Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Darle ese espacio de participación a las personas y a las poblaciones de las redes y esta oportunidad educativa y de capacitación. O sea, es inimaginable, creo yo, no contar con un título de diplomado de CLACSO, con haber llevado cursos con docentes de tan alto nivel, discutido temas tan profundos que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Además, ¿verdad? No estamos hablando de metafísica o de, bueno, algunas cosas tal vez podríamos acercarnos, pero finalmente es muy práctico y siempre hay esa lógica de incidencia, del reconocimiento de nuestros derechos humanos, ¿no? Y de la necesidad de garantizarlos y protegerlos, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, ¿verdad? Y además de eso, podría decir que el proceso fue muy interesante, ¿no? Incluso en Lamput, en la red latinoamericana de personas que usan drogas, hicimos chats de WhatsApp, ¿no? Las mismas mentorías, yo creo que eso fue clave, además de todos los materiales. Ahí Andrés se referirá un poco más sobre eso, pero esa posibilidad de esa compartir virtual con personas de otros países, de otras redes, ¿verdad? Y entre nuestros mismos pares, compartirnos resúmenes, tareas, ¿verdad? Y ver cómo sacamos, porque también fue una inversión de tiempo y de mente intensa que no estaba acostumbrado. Yo hace tiempo que no me gradué de un curso. Entonces, más bien, de verdad, se agradece, se agradece un montón. Gracias, Ernesto. Iba a consultarle a Andreina, digo, a ver, no solamente la importancia de una formación de estas características, sino el desafío de poner en juego estas temáticas en el medio de la pandemia, digo, en el cual posiblemente el coronavirus monopolizó gran parte de las temáticas, pero evidentemente las otras temáticas no solamente que continuaron, sino algunos casos se agravaron, digo, sabemos de casos relacionados con salud que la gente por ahí dejó de controlar algunas cuestiones de salud porque la pandemia hizo casi como una pausa en algunas temáticas. En ese sentido, Andreina, digo, ¿cuál es la importancia desde IVOS de llevar adelante un proyecto así, de poner nuevamente en eje el tema este? Claro. Bueno, muchas gracias por el espacio, ciertamente para IVOS y para el proyecto Alianza Liderazgo en Positivo, estos espacios de formación, tanto el Diplomado Superior en VIH y Salud Colectiva como el Programa de Alfabetización TARP, son un hito, son un momento histórico para la respuesta integral al VIH en América Latina y ciertamente tuvo muchos desafíos y en torno al ambiente digital, virtual, creo que fue, bueno, un acierto, una dicha contar con la experiencia de Claxo, ¿verdad?, que es una universidad, bueno, que cuenta con muchísima experiencia y fue, pues, pionero en estas dinámicas, ¿verdad?, virtuales que hemos tenido que adaptar y, bueno, entonces también reconocemos que hay una brecha digital muy importante dentro de las redes que fueron parte de este proyecto y, bueno, hemos estado fortaleciendo, fortaleciendo también estas dinámicas virtuales que, pues, nos tocó enfrentar. Y, sí, yo también quisiera mencionar, ¿verdad?, para el diseño de estos procesos de formación se generó también un diagnóstico, ¿verdad?, entonces ya preveíamos que era necesario un espacio virtual y en estos diagnósticos se identificaron primero las necesidades de formación y también las brechas de investigación que necesitamos subsanar como parte del proyecto. Entonces, una de estas brechas ya fueron identificadas desde antes, ¿verdad?, entre esas sí estuvo la brecha digital, también encontramos que hay un vacío en el trabajo de diseño y de investigación y de creación de conocimiento colaborativo, ¿verdad?, que involucre a las poblaciones, que involucren a las bases comunitarias y esto provoca también que haya una dificultad para que las comunidades se apropien de ese mismo conocimiento y lo utilicen. Entonces, estos espacios de formación vienen a, pues, a fortalecer, a subsanar estos vacíos que encontramos en torno al conocimiento y generación de información estratégica en torno al VIH y poblaciones clave. Y, bien, bueno, también quisiera mencionar que se propuso una metodología muy nueva para evaluar el programa del diplomado que involucró la metodología de monitoreo y evaluación de cosecha de alcances. Esto fue todo un proceso, pues, muy experimental, pero que apoyó mucho ese vínculo de cómo vamos a aplicar el conocimiento a nuestros activismos, a nuestras experiencias organizativas. Entonces, esto también para nosotros es muy importante mencionarlo y, bueno, para eso fue esencial el apoyo de las personas mentoras, ¿verdad? Contamos con un equipo de 21 personas mentoras coordinadas desde CLACSO que daban un apoyo muy cotidiano, ¿verdad?, desde comunicaciones por WhatsApp, ya teléfono, también correos, etcétera, ¿verdad?, para llegar hasta las mismas bases comunitarias, ¿verdad?, que nos acompañaban desde diferentes países, ¿verdad?, Latinoamérica, pero también diferentes espacios y localidades dentro de esos países, ¿verdad?, también en muchas ocasiones rurales, la montaña, ¿verdad?, eso fue también todo un desafío muy importante. Y, bien, bueno, por último, les quiero recordar el libro que mencionaba Camila, el libro Tejiendo Redes, el VIH, visto a través de 14 activistas de América Latina, que fue escrito por el escritor dominicano Frank Baez. Para nosotros es igual un logro haber generado esta joyita del libro que, pues, son diferentes entrevistas. Está escrito de una forma muy sincera, muy honesta, muy sensible, ¿verdad?, en donde se muestran las experiencias de activismos y de vidas de, pues, estas 14 personas que fueron entrevistadas. Entonces, también les invito a que descarguen el libro en la página de CLACSO. Y, bien, eso de mi parte. Gracias, Andreina. Muy claro la cantidad de dimensiones que planteas. Y quería volver a Nicolás, porque hay algo que me parece, él siempre nos habla sobre las lógicas educativas, la importancia de pensar en cuestiones innovadoras al momento de las formaciones. Y me parece que el planteo de lo que estuvieron comentando hasta ahora conlleva todo esto. Digo, porque es la lógica del impacto por fuera de los lugares del aula, la cercanía de esos mentores con los que están participando, la lógica de la sociedad civil impactada con esto. Digo, en ese sentido, entiendo, Nicolás, que se afronta algo muy especial. Es una construcción que es diferencial a lo que muchas veces se hace, ¿no? Sí, quizás esto ya me lo has escuchado decir, Gustavo, varias veces. Pero la diferencia está en la cooperación, en la colaboración, en el compromiso que le han puesto todos los compañeros, compañeras, compañeras que han trabajado en este proyecto para animarse a dar el paso y hacer algo diferente, pero también, como muy bien decía Ernesto y reafirmaba Andreina, también para sostenerlo en el día a día. O sea, cuando se produce esa alquimia, ¿no? Y hay una mirada que tiene un componente de innovación, también, digamos, un gran apoyo de parte de las redes, de IVOS, en confiar, y esto es importante para nosotros desde Claxo subrayarlo, confiar en Claxo para llevar adelante este proyecto fue para nosotros muy, muy, muy importante. Y digo, esa alquimia, ¿no? De imaginar y animarse a hacer un proyecto con componentes que quizás no son los componentes de un curso como uno se los imagina tradicionalmente, y al mismo tiempo de sostener con un trabajo increíble cotidiano y durante meses para poder tener hoy a esta primera generación de graduades del diploma, del proyecto TARC, y también para redoblar la apuesta, porque la idea, y en eso vamos a estar conversando en los próximos meses, es seguir creciendo, seguir trabajando juntes, sumar componentes de investigación, sumar componentes de difusión, y bueno, ojalá es un sueño encontrarnos colectivamente en México 2022, en el gran evento que va a desarrollar Claxo para poder tener ahí un momento presencial y mostrar todo lo que pudimos construir juntes. Pensaba y te iba a decir en la lógica de un cierre, pero posiblemente ahí Claxo 2022 sea una nueva apertura, digo, para estos debates, para estas discusiones, digo, un nuevo espacio para abrir. Me encantaría, antes de despedirlos y agradeciéndoles enormemente por el tiempo y por la posibilidad de tener idea, entonces recordemos dónde se pueden ver los materiales, porque entiendo que del otro lado va a haber gente interesada en conocer un poco más, en escuchar los podcasts, en poder descargarse el libro, dónde pueden acceder a esto y enterarse un poco más de información. Inclusive le voy a pedir a la gente del equipo producción que después ponga en todas las redes los vínculos como para poder difundirlos. Pero Camila, Nicolás o Andreina o Ernesto, ¿dónde entonces podemos ver todos estos materiales? Yo antes de los materiales, un agradecimiento para que no se nos pase a Car Esquivel y a Gabriela Bonilla, parte absolutamente fundamental de este proyecto, que es justo que sean mencionadas. Lo debería yo haber hecho al comienzo, lo hago ahora, pero peor es no hacerlo. Cámila, Cámila, Ernesto, seguramente ahí pueden contestar la pregunta de vos. Buenísimo. Sí, puntualmente el libro Tejiendo Redes se puede descargar desde la librería de Claxo, uno puede buscar, repetimos el nombre, Tejiendo Redes, el VIH visto a través de 14 activistas de Latinoamérica, cuyo autor es Frank Baez, pero siempre aclaramos con la participación de las entrevistas. Y por otro lado, la serie Podcast, que como decía Gustavo, no solamente está en Spotify, en el usuario de Spotify de Claxo, sino que también está en un montón de otras plataformas y que también se puede acceder desde la web de Claxo en el área de comunicación. Así que si lo buscan, tanto el libro como la serie Podcast estará a disposición de forma gratuita y abierta para quienes quieran acceder a ellos. Maravilloso, entonces, muchísimas gracias. Les quiero agradecer a todos y a todas. Gracias, Nicolás, por esta invitación, con muchos invitados, invitadas, invitades aquí en el piso. Así que gracias por este encuentro que nos permitió no solamente viajar por diferentes lugares de Latinoamérica, sino poder tener más claridad de este proyecto y de sus materiales. Gracias, Camila Donar, Andreina Quiroz Vázquez y Ernesto Cortés. Y gracias, Nicolás. Hasta la próxima columna. Gracias, Nicolás.